Bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy vamos a hablar de placas de inducción en 3 minutos. La primera decisión que tienes que tomar es el tamaño de la placa. Lo normal en todo el mundo son placas de 60 centímetros de ancho. Existen placas más pequeñas para cuando tienes muy poco espacio. Esas placas que son muy pequeñas van a tener un fuego o dos fuegos, es decir, una zona de inducción o dos. Mientras que las placas de 60 van a tener siempre 3 o 4 zonas de inducción. Existen también placas más grandes. Esas placas más grandes pueden ser de 70, de 80, de 90. La ventaja de esas placas de inducción es que tienen más fuegos y que además hay más espacio entre ellos, con lo cual puedes poner sartenes más grandes u ollas más grandes sin que choquen entre ellas. El inconveniente de las más grandes es que son más caras y que además el día que se rompan vas a tener que buscar un reemplazo que encaje en el mismo agujero de la encimera donde has colocado la que tienes actualmente. El tercer punto importante en una placa de inducción es el tipo de botones. Los botones están dibujados en la superficie de cristal de la placa para que los puedas limpiar con facilidad. Hay muchas placas que lo que tiene es un selector de fuego. Primero eliges qué fuego quieres, el delantero izquierdo o el trasero derecho. y existe un único mando de potencia, el delantero izquierdo lo pongo al 8, con lo cual primero eliges fuego y luego pones la potencia. Otras, sin embargo, tienen un mando de potencia para cada fuego, con lo cual tú dices, haz el fuego al 8, el otro al 7, es más rápido. También es importante la forma que tenga esta botonera. Existen botoneras de pulsador, es decir, yo cojo el fuego y lo pongo al 9, y para bajarlo al 7 tengo que darle al 8 y al 7 dos veces. Sin embargo, otro tipo de botoneras son tipo slider, con lo cual tú dejas, no es tanto para deslizar el dedo y que vaya subiendo bajando la potencia, sino para dejar caer el dedo en la potencia adecuada. Es decir, la tengo al 10 y lo quiero poner al 5, pues dejo caer el dedo sobre 5 y se pone al 5. Otro tema diferente es ya que haya botoneras de 10 o de 14 velocidades y el tamaño de la propia botonera, con lo cual a veces pues sucede que dejas caer el dedo para ponerlo al 13 o al 14 y es difícil ajustar entre el 13 y 14 a la primera porque hay poco sitio o tu dedo es demasiado gordo. El cuarto punto interesante para una placa de impulsión, muy muy interesante, sobre todo si te gusta cocinar y eres cocinitas, es el nivel de potencia de los fuegos. Todo lo que estamos hablando afecta directamente al precio y el nivel de potencia afecta de una manera muy importante al precio de la placa. No es lo mismo una placa con fuegos de 1.500, 2.000, 2.500 vatios que una placa donde alguno de los fuegos tenga 5.500 vatios. Es importante saber que tienes que tener una potencia contratada en tu vivienda que te permita poner la placa a 5.500, porque si tienes contratada 3.500 y uno de tus fuegos da 5.500, en cuanto lo pongas a 5.500 saltará el diferencial. También es importante saber que aunque una placa tenga 3 fuegos y los 3 sean de 5.000, me lo invento, todas las placas vienen limitadas en la potencia máxima que pueden consumir. Es decir, todas tienen un tope, normalmente alrededor de los entre 5.000 y 8.000 vatios, de manera que aunque los fuegos individualmente puedan tener una potencia más elevada, cuando tú tienes uno al máximo y quieras poner otro al máximo, parpadeará y se quedará por debajo. El quinto punto importante a la hora de elegir tu placa de inducción es decidir si va a ser una placa de inducción tradicional o con zona flex. Las placas de inducción tradicionales tienen dibujados unos circulitos o unos triángulos y son inductores normales. Estos inductores tienes que cubrir prácticamente mínimo mínimo el 85% de la superficie para que se accione. Si tu olla es muy pequeña, tu sartén es mucho más pequeña que el inductor, el imán no va a subir y la sartén no se va a calentar. Sin embargo, en las zonas de las inducciones con zona flex, si tú pones una sartén, una olla, una cafetera, a veces según el fabricante es de solamente 11 centímetros, el inductor siempre sube, con lo cual es mucho más interesante porque te permite utilizar sartenes y otros homenajes de cocina de diámetro inferior. La zona flex te permite a veces combinarla, de manera que puedes poner una plancha o una besuguera, cubriendo dos fuegos que funcionan a la misma potencia, de manera que te permite poner, utilizar y trabajar con sartenes u ollas que no son de diámetro redondo, sino que tienen formas rectangulares u ovaladas. El último punto importante es el diseño de la placa, que es el dibujo que lleva hecho en el cristal. Eso va por modas, normalmente son circulares, otras veces son rectangulares, también hay triangulitos, hay hílices, hay un poquito de todo. Es importante saber que el diseño de la placa no tiene por qué corresponder con la realidad de la placa y, por ejemplo, encontrarás fabricantes serios y respetuosos que sacan productos específicos para ofertas y para conseguir ventas. Entonces, por ejemplo, te puedes encontrar con una placa con un mando de potencia del 1 al 10 que debería tener 10 botones debajo para que cuando tú dejes caer tu dedo al 10, se ponga al 10 y cuando lo dejes caer al 6, se ponga al 6. Y, sin embargo, para ahorrar costes, dejan debajo, por ejemplo, solamente 3 botones. De esta manera, tú, para poner la placa al 9, tienes que pasar el dedo deslizando hasta el 3, otra vez y una tercera vez, casi nada, pero la placa es más barata. Igualmente, ahora hay mucha gente interesada en las placas que son Total Flex. Entonces, son placas que llevan un montón de inductores, no llevan 3, no llevan 4, llevan 30, 40, 60 inductores. Son inductores mucho más chiquitines, de manera que la placa detecta cuándo está la olla o la sartén encima qué inductores están justo debajo de esa sartén o de esa placa y suben solamente esos inductores. Eso te permite utilizar cualquier tipo de sartén libremente, incluso según qué fabricantes, un determinado número de sarténes, 3, 4, 5, y la propia placa se entera de dónde está cada aparato, cada sartén y enciende los inductores adecuados. Por eso, ahora están apareciendo muchas placas que el dibujo parece ser una placa Total Flex, pero realmente no lo es. Es una placa que tenía una zona flex y otra zona flex, o lleva todas las zonas flex, pero realmente no es cierto. También sucede mucho con placas con fuegos ultra grandes en el centro. Hay placas que dibujan un fuego muy, muy, muy grande en el centro, diámetro 36, de diámetro 42. Son diámetros muy grandes, pero realmente esas placas no tienen debajo un inductor para hacer paellas, sino que llevan 4 inductores como cualquier otra placa y eso es solamente una serigrafía en el centro de la placa. Después de todo lo que te he contado, espero que no te equivoques a la hora de elegir tu placa de inducción. Hay muchos más vídeos en este canal con tutoriales referente a muchos electrodomésticos. Si quieres estar al tanto de las últimas novedades y los últimos tutoriales, no olvides suscribirte. Y si este vídeo te ha servido de ayuda y una vez hayas comprado tu placa de inducción, dices, mmm, qué bueno, Sergio, ¿cómo me ayudó? Acuérdate de darle al like. Muchas gracias y hasta la próxima.